buenas amigos como andan bueno para los que no nos conocen somos maxi y bianca hoy volvemos con un nuevo vídeo después de tanto tiempo no sé si los que nos siguen en instagram estuvieron viendo nuestras historias que estuvimos explicando por qué estamos un poco desaparecidos de youtube el tema es que estamos trabajando mucho como bien y yo así que estamos en verano acá en barcelona españa y nada se está trabajando mucho la verdad pero por eso volvemos con este nuevo vídeo vamos a arrancar a subir más seguidos se lo prometemos y los invitamos a que nos sigan en nuestro instagram que se los vamos a estar dejando por aquí no se aire cero también aparte pueden suscribirse al canal que no cuesta nada hay un montón de gente que mira los vídeos pero no está suscrita así que no no pierden nada es sólo un clic en el botón de suscribirse y ya van a estar suscritos y también activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo vídeo ahora sí mucha gente nos habló por nuestras redes preguntándonos cuánto cuestan los alquileres en barcelona así que estuvimos buscando las páginas donde se alquilan habitaciones donde se alquilan pisos y vamos a pasar a contarles les vamos a estar grabando la pantalla y vamos a mostrar vamos a estar mostrándoles cuánto cuesta un alquiler en barcelona centro cuánto cuesta más un poco más alejado como por ejemplo por donde vivimos nosotros que no es en barcelona dentro de barcelona sino estamos a 25 minutos más o menos en el coche de barcelona así que nada bueno quédense a mirar el vídeo vamos primero y principal les vamos a contar nuestra experiencia alquilando todavía no nos mudamos nunca desde los dos años y medio que estamos acá seguimos viviendo en el mismo mismo lugar nosotros vivimos en premia de mar como yo les dijimos está a 25 kilómetros de la ciudad de barcelona es un pueblito que está muy cerca de la playa es más para el lado de girona luego si quieren ir para el otro lado es más para el lado de castelldefels cirches y hay un montón de playas pero bueno aquí hay muchos pueblitos que no son tan conocidos como barcelona pero también en tren o en bus se puede llegar a la ciudad súper rápido qué pasa que son mucho más económicos para el alquiler ya que barcelona es carísimo nosotros aquí vivimos en una casa que es compartida o sea vivimos solos aquí en nuestra casita pero pero está adentro pero es una casa que tiene otra casita y nada nosotros vivimos en la casita en una cabaña en una cabaña pero nada tenemos parque y vivimos con otra gente pero en nuestra casita estamos los dos solos vamos a estar mostrando vamos a hacer un vídeo tiene un baño está todo junto separa lo que es el baño nada más es como un loft claro no tenemos habitación separada pero para nosotros dos y está súper bien aparte de que si estamos o vamos a pasear o casi siempre está uno de los dos no estamos juntos así que nada tenemos nuestro espacio está súper bien y nosotros aquí en primero de mar pagamos el alquiler 500 euros con gastos todo incluido todo incluido menos el internet si obvio luz y agua incluido en internet pagamos más o menos cuánto más o menos 80 euros o sea en todo el gasto de la vivienda gastamos 580 euros entre los dos no es nada sí bueno tenemos tres una es body que son las habitaciones de pisos compartidos después tenemos idealista y también fotocasa empezamos que son las las páginas que más se utilizan para buscar alquileres aquí ahora lo que vamos a estar viendo en la página web de idealista y vamos a buscar algún alquiler en en barcelona centro para ver más o menos cuánto cuestan no sabemos bien la zona puede ser por la barceloneta por paseo de gracia el example que es el barrio del centro vamos a poner a ver el example bueno bueno lo que estamos viendo es entonces en el barrio de en el barrio de example alquileres a ver acá hay el primero que nos aparece ya es de cuatro habitaciones es para una familia vamos vamos si ya nos fuimos que alquiler de piso está completamente vacío acá te alquilan los pisos amueblados o vacíos se hace mucho también cuando vienen así en pareja por ejemplo alquilamos este piso que tenemos una nómina todo entonces podemos alquilamos el piso y podemos alquilar las habitaciones que es lo que a ver está es ilegal es ilegal eso no se puede pero mucho lo hacen lo hacen la mayoría bueno a ver después un piso de una habitación en la dreta de example o sea en el centro piso de una habitación un baño ponerle un precio mínimo porque me están apareciendo muy altos vamos a poner un precio de 400 y un id el máximo 500 si 1500 porque me están apareciendo muy altos y el presupuesto se va a ver tenemos uno de mil con dos habitaciones en la calle maría cubí de san gervasi mil euros por mes si es de 66 metros y está sin amueblar por ejemplo pero tiene dos habitaciones bastante bien después hay otro que aparece debajo piso en vila de gracia mil cuatrocientos noventa y cinco miren la diferencia pero porque porque está amueblado y tiene dos habitaciones dobles o sea deben ser mucho más grandes mil cuatrocientos noventa y cinco a ver acá tenemos uno que se ajusta el presupuesto 800 en la gran vía no en grande grande gracia una habitación viene muy hablado este viene con cama está equipado este después tenemos otro más barato 770 670 vila de gracia también una habitación uno de 900 mil tres habitaciones sin ascensor bueno segunda planta no es mucho no tiene muebles pero se ve un poco como que hay bastante humedad bueno si es antiguo es lo que tiene que vivir en el centro de barcelona acá otro barato 700 bueno es un estudio o sea que no tiene no tiene no tiene habitación no bueno tampoco bueno no estamos ánimo bueno vamos a buscar por donde vivimos nosotros eh en el barrio de premiá a ver si logro entender cómo se maneja con esto porque con el teléfono es mejor pero con esto aparecen un poco más porque aparece claro la parte de arriba que es como por la montaña que es un poco más caro nosotros estamos en premiá de mar y está premiar premiá de dalt que 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 es en la montaña y es más caro hay casas más grandes bueno tenemos uno acá en el centro de premiá cuatro habitaciones 850 por mes 850 cuatro habitaciones no es nada la verdad que está súper barato súper barato sí y amueblado también súper barato a ver otro después tenemos en vilazá de mar que es el pueblo de acá al lado 950 euros por mes garaje incluido zona comunitaria con piscina un balcón grande como se nota que tiene cuatro habitaciones y sale en 950 y uno de cuatro habitaciones en barcelona salía como 1500 pero es como le decimos que cada vez más alejado de barcelona más barato acá tenemos otro también 850 si o cartel más no queda para el yendo para el lado de barcelona dos habitaciones amueblado bueno vamos a pasar a ver esto es idealista la página que vemos vamos a pasar a la foto casa a ver si tiene más o menos los mismos precios pero más o menos dos habitaciones 800 euros y si no en barcelona es son ya unos mil acá tipo de vivienda un apartamento y vamos a ver acá me parece para comprar bueno el que tiene plata y quiere comprar la avisamos 250 mil euros a ver dónde está parado se puede poner para alquilar acá alquilar bueno bueno acá nos aparecen en todos los barrios de barcelona el primero que nos aparece es de una habitación tiene un baño está en no barris en barcelona 750 euros por mes no estaban que bien de precio y no está mueblado o sea bien equipada la cocina pero le faltaría la cama y todo acá tenemos otros 720 por mes en ciudad vela la verdad que están muy lindos tiene una habitación y un baño piensen que para alquilar más o menos el sueldo mínimo el sueldo como sería el sueldo como se dice el sueldo mínimo el sueldo mínimo es de 1.000 euros acá no si o 950 bueno 950 y hoy estamos viendo alquileres de 900 o sea que o sea pónganse a pensar de que si uno una sola persona quiere alquilar es medio casi imposible por eso acá se usa muchísimo lo de vivir en piso compartido porque bueno si son dos ponele lo poder lo repartir entre dos pero pero al ser uno se te hace medio carísimo y tiene que tener en cuenta que solamente estamos hablando del alquiler falta lo que sería es la luz el agua y otros gastos como el wifi el cable entra en alguno a ver qué es lo que te piden para entrar porque claro para ingresar te piden algunos pagar dos meses de anticipado o algo así si mira acá encontramos uno estos son en badalona cerca de barcelona ya 600 euros dos habitaciones y un baño no está mal el precio después un ático cerca ahí de la de la playa mil quinientos también depende a ver acá tenemos uno tres habitaciones 830 con dos baños también depresión son dos personas dos personas que trabajan se reparten los gastos a ver en contactar no a ver en este no te explica todo no te dice que se necesita para entrar índice no dice por la gente que con la que hablamos que alquila piso y todo hay que poner un depósito si el piso vale 800 quizás te piden el doble 1600 aparte de que hay que pagar digamos dos meses de alquiler de fianza se te va quizás unos tres mil cuatro mil euros depende el valor de lo que cueste el alquiler pero básicamente esos son los alquileres lo que cuestan los alquileres en barcelona si vamos a buscar ahora en body pisos compartidos a ver qué que cuestan ahí tienes uno mira habitación privada solo un compañero de piso precio 500 euros por mes las facturas están incluidas o sea 500 euros pagas no más y lo que también tiene esto en body o los pisos compartidos es que no te piden ni garantía ni pagar nada ante ante anticipado sólo entrás y pagas el dinero del alquiler vamos a ver otra más barata 460 tiene baño privado facturas incluidas también eso es importante y un compañero de piso hay en algunos que hay que mirar también lo que te dicen no porque si no por ahí el dueño no te deja fumar en la casa si es un fumador si tienes un perro quizás no lo acepten hay personas que no aceptan parejas hay que ir viendo todo eso también acá tenemos otro habitación con mucha luz al lado del metro el carmel 350 cama individual disponible para para entrar ya es para una sola persona este por lo que vemos por la por la cama pero bueno estos son más básicamente lo que cuesta vivir en barcelona los precios son bastante elevados ustedes piensen que hay sueldos son más o menos de 1000 a 1300 y si un piso te cuesta 900 más con los gastos y todo se te va a 1100 imagínate lo que te queda te queda para comer y ya está por eso es importante si se puede alquilar de a dos o si no hay que alquilar un piso compartido porque lo que puedes conseguir se puede conseguir hasta bueno estuvimos viendo un piso 650 euros si cobras 1200 te queda casi la mitad así que nada eso fue el videito le queríamos mostrar porque mucha gente nos preguntó así que espero que le haya servido la información y vamos a estar más más atento a todas las preguntas que nos estén haciendo que estamos respondiendo cuando nos preguntan y vamos a estar subiendo también más vídeos de muchas más cosas ahora que se puede se abrir un poco más las fronteras vamos a poder viajar estamos planeando algunas cosas a ver si se da algún viajecito así que bueno bien no olviden de suscribirse darle me gusta y compartir el vídeo para por si tiene alguien que saben que le interesa compartan compartir este vídeo y así llegamos a mucha más gente así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!